Música 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 ¿Qué tal gente de Youtube? Les habla Totucats Estoy con Carlos Loco Con CK Y con Machete Alias XD XMach XMach Y hoy vamos a presentar Una oleada de zombies Que tenemos que sobrevivir Desde acá Hasta... XMach 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 Manos para arriba XMach Mira... Carlos quiere practicar tal vez cuando XMach 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 Dios, ok Carlos no inventes, vamo Y como yo manejo paela, no hay problemas y morimos todos Va Juan del Curco, Skrillex y el chinito metalero de Dragon Force Uuuuuiiii Ven a ver como se baila el sabroso ritmo de la comia metalera Todos juntos A mover la cabeza el ritmo del heavy metal Iron Man in Hello Lo bailan con su swing Tananana Yo las prismetallica Vente negra para acá Les dijo algo, las apareces engañan No se llama Carlos Loco Es Carlos Tranquil Si El nick nos lo dice todo Es solo para hacerse Cool Para hacerse, para hacerse notar como colibrita Es un malo tu y Carlos Chiiiiiip Torres Chiiiiiiip Torres Llegaron Baja 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 Buuuu Guardamento Yiga ... ipes La 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 Y la 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 y la 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 the Que le dijo? Nos vemos en la esquina y ordan la cantidad innecesaria Los zombie estan peores que los vallas a Carlos Lotquita y C.Kar es comer a lengua la prostит Mira, ahí ya se ve nuestro destino. Uhhh, pero ve, hay eso. Yo me voy a mirar. Yo también. Me voy a meditar, como ya saben. Ay, no puedo. En estos tiempos hay que meditar. ¡No, pero ve, no! ¡Cuántos zombies hay aquí! Me voy a visitar. ¡Shhh! ¡Venga! Lo más lindo que salen del lado. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gore! Mira toda la sangre. Mira todos los zombies que hay. ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡No, me mataron! Uno menos. Solo quedamos nosotros tres. Voy a revivir de las tiniernos. No inventes. ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Y vengo como Matrix. Vengo recargado. ¡Eh, eh, eh! Uh, perdón. Coño, coño. ¡Vida, vida! ¿Qué carajo? Están todos trabados. Y le están pegando a la pared. No son más, son normales. ¡Ah! ¡No! ¡Chaito! ¡No! What the fuck? Me explotó el auto después de 40 explosiones. ¡Wiii! 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 ¿Qué le dijo una taza a la otra taza? ¿Qué le dijo? ¿Qué estás haciendo? ¡Wiii! No! ¿Y si buscamos a Nemesis? ¿Qué le dices? Nooo, no seas bitch Vamos Uy 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 Vamos, que le dices Otro chiste de mal gusto A ver ¿Qué le dijo otra mosca? Una mosca a la otra mosca ¿Qué le dijo? Pein te invito a mi caca xd 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 No se viene No se viene Succo Uuu Uuu Ooooo Wtf una, uff, de, gracias Otro chiste de mal gusto ¿Cuál? ¿Qué le dijo un jaguar al otro jaguar? ¿Qué le dijo? Jaguar yu ¿Qué le dijo una chincha a la otra chinche? ¿Qué le dijo? Te quiero chincheramente ¿Qué le dijo un semáforo a la otra semáfora? ¿Qué le dijo? No me mires que me estoy cambiando ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? WTF, se escucha que viene de nuevo Hay que ir a buscarle al Nemesis Mira, ahí está Fer Allá está mi BMW que dejé Vamos 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 a matarlo, bitches Ahí está Fuck you No, sé que vuelve a aparecer A chico que viene de nuevo Ahora No, son full No, sé que voy a crear un mil para crear muchas Nemesis Yo lo que necesito es amor, comprensión y... ¿Qué? 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 No, 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 no No, no, no No, no, no 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 ¡Uy, uy! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Y la huella lo asentieron y yo te dedico a ser brisa y ¡DOOM! ¡Au! ¡WTF, mi cordero cabraza! te estas confundiendo con los zombies ¿Qué le dijo? Otro chiste de mal gusto. ¿Qué? ¿Qué le dijo una piedra al otra piedra? ¿Qué le dijo? Nada, porque las piedras no hablan, X, D, X, D, X, D. Y más D, 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 Y más cantidad de D, 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 D. In самые necesarias. Lo sé como en Video ha metrano un a la p continua. Ahora. ¡No! ¡ frobido! ¡ Lori! ¡R. ahhh ahhh la pelota la pelota ahora wut da hemos sobrevivido al apocalipsis fuck yeah well todo será el bailecito de la gloria y cual es el bailecito de la gloria Y con una super bazooka Hola zombie Hola Hola Ven a ver como se baila el sabroso ritmo de la cumbia metalera Traigo el moklo, las uñas negras, cadenas y pulseras Vamos para el tropimetal con la camisa negra y las bot Otas domingueras Amo velaca En MC Un pasito para acá, un pasito para allá Vamos todos a bailar Un pasito para acá Un pasito para acá Un pasito para acá ¡Achidito! ¡Ahora! ¡No! 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 y esto es no yo quiero seguir bailando no quiero eso y esto es y esto es y esto es este tutu esta ahi oh eh kimin te rompió wtf ahhh no no esto es chica ahora no 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 eh que la cumbia me tolera rock 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!